La Comisión Nacional de los Derechos Humanos al servicio del poder, todos tenemos una queja el día de hoy y me refiero exclusivamente a la actitud de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y si no es a la comisión, a la actitud de su presidenta. Hoy, Rosario Piedra Ibarra se pronuncia a favor de la reforma al Poder Judicial y también de la reforma al Instituto Nacional Electoral. El argumento de la defensora de los derechos de todos los mexicanos es que han estado aliados con el poder neoliberal del pasado. Lamentablemente se pierde todo el sentido y Rosario Piedra entra en una de las peores épocas que ha tenido la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la lleva de la mano forzándola, está entregada al poder. Que Rosario Piedra tenga un nexo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, que simpatice con la Cuarta Transformación, que crea firmemente en los postulados ideológicos de este gobierno, es parte de sus derechos fundamentales, los mismos que debería defender para todos los ciudadanos mexicanos. Las comisiones de derechos humanos, hay que recordarlo puntualmente, nacen con dos características, alejarse de la autoridad y representar a los ciudadanos. De hecho, tanto la Comisión Nacional como las comisiones estatales de la materia son organismos ciudadanizados, no dependientes del poder. Su naturaleza es la de cuestionar precisamente al poder y defender los derechos de la gente frente a los abusos de la autoridad. Y cuando quepa, ser una autoridad moral que oriente a la población ante situaciones críticas, sean cuales sean. Es una pérdida nacional lo que estamos viviendo, no de ahora, sino desde años atrás. Con la llegada de Rosario Piedra, la Comisión Nacional de Derechos Humanos se convirtió no en la defensora de los mexicanos, sino en la cómplice, la compinche, la segunda voz, el corifeo de las ideas presidenciales. Ojo, que no está discusión lo que diga Andrés Manuel. El presidente ya está siendo juzgado por la historia y todos conocemos cuáles son su discurso y el grado de aprobación o desaprobación ante la población. Lo que no puede considerarse de ninguna manera y es totalmente condenable es la entrega de la presidenta, la que debiera ser la defensora de los derechos de todos los mexicanos, no importa cuál sea su ideología política o su inclinación o separo del poder. No debe opinar la presidenta de la Comisión a título de defensora de los derechos humanos sobre reformas trascendentales como las que se están preparando para afectar al poder judicial o al órgano electoral. Pero eso es lo que nos toca vivir y ver. Veremos cuál es el destino inmediato de lo que llegó a ser uno de los órganos que criticaban puntualmente a la presidencia y que hoy se ha convertido en su aplaudidor de cabecera.